Hola Cantera Fox Sports, me llamo Rafael Rojas Bautista, estudio la carrera de comunicación en la Universidad de Oriente Cancún y que creen, les voy a narrar el partido de fútbol entre el Shakhtar Donetsk y el Manchester United, que lo disfruten Valencia tiene el balón, le da el pase a Fellaini, Fellaini pone el lado derecho, mete el centro, el rebote, tiro, goool del Manchester United, gol de Danny Welbeck, el camiseta número 19, el delantero inglés que gran definición del delantero, 1-0 el Manchester United